Será hasta la próxima semana cuando los trabajadores de confianza del municipio de Otompe Blanco puedan recibir el pago de sus compensaciones, sin embargo los 5.500.000 pesos correspondientes a este rubro solo cubrirán los tres últimos meses de 2012. Quería ando pendiente de pagar alrededor de 5.5 millones de pesos a todos los trabajadores de confianza, entre ellos están todos los directores, coordinadores y jefes del departamento, así como el personal de confianza que trabaja en diferentes direcciones de la invitación. La tentativamente la pagaremos el fin de semana o al inicio de la próxima semana, en esa devaluación estamos ahorita. Generando así el malestar de una vez más de los trabajadores de confianza, quienes han tenido que esperar casi un año sin las compensaciones necesarias para subsistir, que hasta en algunos casos asciende a los 100.000 pesos por este concepto, ya que el Ayuntamiento de Otompe Blanco solo solventará la deuda que data del año pasado, quedando así cuatro meses por pagar, que de acuerdo a las autoridades municipales, los 7 millones y medio de deuda tendrán que ser solventados con el gasto corriente. No, pues bastante, pues imagínate, todos tienen familia, todos tienen hijos, todos tienen que comer, ya sabes, o sea, bastante, o sea, una cantidad, más de 100.000 pesos. De enero a este estamos en una reestructuración administrativa junto con los directores, coordinados de cada una de las áreas, allá se va a hacer un análisis de cada uno del personal, es una reevaluación de todos aquellos que reciben compensaciones y de allá, obviamente, vamos a sacarlos de nuestro gasto corriente. Recordarás que hemos hecho muchos pagos sin el empréstito, los ahorros que tuvimos de septiembre a diciembre, y con ello va a conllevar que vamos a ir sufragando este gasto. Señaló que ya se han cubierto las tres quincenas de adeudo por concepto de cuotas patronales, por lo cual la Comuna Capitalina tuvo que alugar 7.5 millones de pesos, quedando únicamente por liquidar la última quincena de marzo, pago que será liquidado en los próximos días. Para Notivision, José Palma.